Los errores van a decidir al campeón de MotoGP en 2024 ¿Qué tal amigos de motoresport.com España? Bienvenidos a otro vídeo de MotoGP aquí en el canal de YouTube Hoy me vuelve a acompañar el reactor jefe de la web, José Carlos de Célix, ¿qué tal José Ñu? Muy buenas Hola buenas, si vamos a comentar este mundial que está tan apretado, ¿cómo se puede decidir o cuál va a ser la clave yo creo? Sí, porque ya sabéis que el campeonato está absolutamente espectacular, está muy emocionante Hemos tenido varios cambios de líder durante el año, últimamente ya Martín se ha puesto delante Pero la diferencia ha ido alternándose, en el último gran premio bajó de 21 a 10 puntos a falta de 4 grandes premios Puede pasar de todo, y es una idea cada vez más extendida de que esto lo van a decidir los errores En Japón tuvimos uno, la caída de Jorge Martín, que le hizo salir un décimo, que lo obligó a remontar Y eso lo aprovechó muy bien Peco Bañaye, pero antes veníamos de otra serie de errores que habían perjudicado al propio Peco Y bueno, yo no sé, porque hemos tenido declaraciones últimamente, en esta última semana Al hilo de este duelo, en comparaciones con épocas antiguas Pero yo primero que te quiero preguntar, José Ñu, es ¿Cómo ves tú este duelo? Porque tú y yo hemos crecido con la época, esta época de los últimos 20 años de MotoGP Y no sé si a ti te ilusiona como te ilusionaban aquellos duelos, por ejemplo, de Rossi y Lorenzo Que yo creo que es la referencia que vamos a utilizar hoy No, yo en general soy del grupo de los nostálgicos y cualquier tipo pasado prácticamente fue mejor No considero que una lucha Peco Bañaye a Jorge Martín, con todo mi respeto a ellos dos Y nos están viniendo dando un gran espectáculo y emoción Estamos ahí delante del ordenador y de la televisión en cada carrera, no es menospreciarlos Pero no creo que se pueda comparar con otras como Marquez Rossi, Lorenzo Rossi Y creo que has hecho la referencia de Lorenzo Rossi porque el propio Peco Bañaye se ha referido a ello Y ha sido autocrítico consigo mismo y con Jorge Martín Dijo que cometían menos errores antes Jorge Lorenzo y Valentino Rossi en sus luchas en Yamaha Que ellos dos, y bueno, si el propio Peco Bañaye, que es parte de este duelo, lo dice Creo que poco más podemos añadir nosotros Y si me hablaba de ilusión, efectivamente me hace ilusión que se van a jugar el título Como el año pasado viví con mucha emoción el final de campeonato Pero no es lo mismo esta época que la anterior Yo creo que evidentemente esa época es muy difícil de igualar La que ya lleva la época de los cuatro fantásticos Que luego llegó Marquez y fue el quinto Pero es verdad que yo a Peco le valoro mucho como piloto Creo que es el mejor piloto de los que muchos piensan que es Por ejemplo, viene de conseguir esa octava victoria dominical en Japón Que a mí me parece un pedazo de récord Pero es verdad que en ese duelo puede ser Bueno, puede ser no, yo creo que es también Que tiene ese menos enganche Hay muchas diferencias Pero es verdad que yo le valoro mucho que sea tan autocrítico Porque efectivamente él mismo lo dice El propio Marquez ha dicho que él cree que ambos cometerán un error Incluso él mismo cometerá un error Porque piensa que están a un nivel tan alto Que lo normal en cuanto a intensidad Que lo normal es que ambos cometan errores Y que fuerzan a los demás a cometerlos No sé si tú crees que esto de Marquez es tal vez algo de falsa humildad O realmente él piensa que están a un nivel tan grande Llevados también por la GP24 Que el resto tiene que esforzar mucho para pillarles Bueno, la GP24 es una moto muy superior Además, incluido a la GP23 que lleva Marquez Y en ese sentido, entre los dos Se juegan en la reciente carrera de Motegui Salía muy mal Salía muy atrás Jorge Martín por el error de clasificación Remontó, gestionó muy bien las primeras vueltas Pero luego Peco Van Naya se vio en cabeza Se vio cuando ya no estaba en la lucha Pedro Acosta Se vio con una carrera que a priori iba a ser fácil Pero Jorge Martín con un gran ritmo por detrás Le obligó a... Yo veía que en algún momento algunos dos se podían ir al suelo Porque se estaban forzando mucho el uno al otro Uno por llegar a alcanzarle El otro por mantenerle siempre por encima de un segundo la diferencia Y es tan alto el nivel que tienen los dos con esa moto Que sí, se van a forzar a errores No solo a caídas Yo estoy pensando que no solo pueden ser caídas lo que decidan Puede ser una long lap O cualquier otro fallo de estrategia Una salida de pista Sí, si hay una carrera flat to flat También puede haber algún error Quiero decir, no van a ser solo caídas Pero si se están llevando el uno al otro a un nivel Como ya pasó el año pasado Tan alto que ahí es donde se van a cometer los errores Marquez también los va a cometer Pero lo va a cometer toda la parrilla Porque como vamos a ver ahora O como te invito a recordar a ti Es un nivel muy alto O mucho más alto de errores o de fallos En estas últimas temporadas Que en las épocas anteriores a las que nos referíamos Sí, yo no sé si tú estarás de acuerdo Pero yo sí que noté un... O sea, hay una diferencia muy grande A partir de 2020 y antes 2019 yo creo que es la obra maestra de Mar Marquez Ese año tan espectacular Los 420 puntos fue una auténtica locura Ese año él gana el título con un 88,4% de los puntos posibles Que es una burrada Aún así es el quinto del top 5 De los últimos 30 años en MotoGP O sea que se han ganado mundiales De una manera aún más dominante Pero a partir de ahí Hubo como un bajón Por ejemplo, Joan Mir Es el campeón con menor porcentaje de puntos de la historia 48,86% Que yo creo que ese ha sido el caso más sangrante Cuartarra lo hizo con un 61,8% de los puntos Peco lo hizo con un 53% en el primer año Del 2023 ya no tengo datos Pero la cifra es más alta Y yo creo que en este 2024 Si las cuentas no me fallan Las cuentas son aún más altas Pero no estamos hablando de ese 80 y pico por ciento O por ejemplo Mi Duján en el 94-97 lo ganó con un 90% O sea, era una época Donde la diferencia mecánica Se notaba mucho más entre las motos O sea, una GP23 hace 30 años Llevada en la práctica No habría podido luchar por una victoria en la vida Una moto satélite Jamás Pero es verdad que La diferencia ahí de pilotos Como que está presente Por ejemplo La diferencia no sin Lorenzo Lorenzo es campeón en 2010 Con un 85% de los puntos Valentino lo ganó en 2008 Con un 82 La diferencia ahí es notable Pero al final Es verdad que Que se están llevando A ese terreno Muy alto Pero claro Yo Pensando sobre todo en Peko Que es el que en teoría Va a jugarse el título Al año que viene Con Mar Márquez Yo creo que está en una situación En la que este año Se lo puede permitir Pero el año que viene No te vas a poder permitir Tantos fallos con Márquez Aun sabiendo que Márquez Es un piloto que normalmente Se cae más de 15 meses por año Bueno no sé si os puede permitir Este año tampoco Dejar escapar un mundial En el que Es el favorito Es el equipo oficial Con la moto más actualizada Y sobre todo Llegar al año que viene Ser compañero de Márquez Como vigente campeón No es lo mismo que llegar Habiéndolo perdido Contra un piloto Del equipo satélite Con la moto oficial La moto más actual sí Pero del equipo satélite Que se llevaría el número uno A otra marca A otro equipo En ese sentido Peko Banaya Yo creo que Tiene más que perder Que ganar O yo lo veo Lo veo así Lo positivo Yo creo que Como decía Peko Banaya Que fallaba un poco Rossi y Lorenzo Y quedaban primero Segundo Lo positivo Para los aficionados Para los neutrales Por así decirlo En esta batalla Es que un día falla uno Otro día falla otro Se van equilibrando mucho Aunque no sean Diferencias Que se jueguen A ser primero y segundo Un día uno primero Otro día otro primero Sino que Uno puntúa mucho Porque gana O queda podio Y otro se cae O falla Creo que en ese sentido Podemos celebrar Que están siendo Muy regulares Porque se me viene a la mente Por ejemplo La caída De Jorge Martín En Sachin Cuando iba a ganar Que habría sido Con esos 25 puntos más O sea Que habría sido Ganando Con la diferencia Respecto al resultado Positivo Que sacó Que sacó Banaya Con esa caída La diferencia de puntos Habría sido Mucho mayor Igual llegábamos aquí Con el mundial Casi decidido Pero Peko Banaya O sus fans Podrán decir también Que habría sido De el mundial Sin otros fallos Recientemente ha tenido Alguno Que ha cometido El piloto italiano Entonces en ese sentido Están equilibrados Y bueno 4 carreras 10 puntos No sé si preguntarte Quién Quién crees Que lo va a ganar No sé si conviene Dejar aquí nuestro pronóstico Porque igual Piensan Erróneamente Que nos posicionamos O Igual Luego nos lo sacan En lo echan en cara Cuando acabe el mundial Yo A ver Tengo razones Por las que me gustaría Que lo ganaran ambos Pero A mí me pasa Lo comentamos Hace Un poco Que yo por velocidad Sigo viendo Que Martín Tiene un pelín más Pero algo me dice Que lo va a ganar Peko A mí algo me dice Que lo va a ganar Peko Por eso te decía Que yo creo que Se lo puede Permitir los errores Hasta cierto punto Porque los ha cometido Yo diría que ha cometido Más que Martín Y está a 10 puntos De Martín Por tanto Por eso te digo Que le veo Que es un piloto Que es muy difícil De desenganchar Y que es un piloto Que se nota mucho La presión De hecho ahora Llegamos a Australia El año pasado en Australia Fue el fallo aquel De los neumáticos De Martín Que le costó caro Que no fue necesariamente Una caída Como decíamos Fue una mala estrategia Y ahí falló Entonces Por eso te digo Que Bañaya tiene esa experiencia De los dos títulos Que a la hora De estas cuatro últimas carreras Creo que Las va a notar A su favor Tengo otra pregunta Los dos dijeron Con la boca chica Eso sí Como se dice por aquí Que firmarían Llegar empatados A Valencia ¿Tú crees de verdad Que los dos firmarían O mejor dicho ¿Quién estaría Más feliz De llegar empatados A Valencia? A ver Eso de que lo firman Es una auténtica mentira De hecho Lo dijeron los dos Después del prepodio Dijeron No, lo tenía que decir Porque estábamos ahí delante El propio Peco Dijo Yo le firmo llegar Con 20 o 30 De diferencia a Valencia Yo creo que Igualados Fíjate Igualados Para mí Martín Tiene algo más Si fuera por Creo que jugaría Más a favor de él Te voy a explicar por qué Valencia es un circuito Muy ratonero En Valencia Casi no se puede adelantar Es casi imposible Martín Tiene algo más Los sábados Y una vuelta Salir en pole En Valencia Puede ser Ser campeón del mundo En una carrera igualada Vaña ya se la tendría Que jugar demasiado De hecho el propio Jorge Se la jugó el año pasado Como en el suelo En aquel domingo ¿Te acuerdas? Yo creo que ahí Eso beneficiaría a Jorge Porque tiene algo más De explosividad Pero creo que Peco va a llegar Delante a Valencia Bueno También hay que ver Como si llegase en empate Habría que ver Quién llega valiéndole Valiéndole el resultado Que se quede igual Quiero decir Quién tiene más victorias Si al final llegan Y Jorge Martín A igualdad de puntos Sería campeón Y llegan empatados a puntos Eso lo podemos decir Ya Si llega igualado Sería Peco Porque con 8-3 En victorias Quedan cuatro carreras Ya no le igualaría Buen punto Buen punto Sí Podrían llegar 8-7 Así que Le valdría a Peco En ese sentido Peco claro Que ahora mismo firmaría Evidentemente llegar empatados Porque está A menos de 10 puntos Pero como tú dices Bueno Igual llega incluso Por delante Lo veremos de todas formas Y lo seguiremos Contando Y comentando aquí Si te parece Dejamos aquí este debate Y sobre todo Pidiendo por favor Que nos comenten Debajo Lo que opinan Sobre todo Con esta comparación Que hizo el propio Peco Sobre el Lorenzo Rossi Respecto al Martín Peco Bandaya Y queremos Leeros A ver qué pensáis Yo creo que mucha gente Evidentemente Tirará por ese Rossi Lorenzo Pero no sé si alguno Creerá Que se hace de menos A Bañaya O Martín Nos leemos Iremos contando Efectivamente Cada semana Cómo vaya evolucionando El Mundial Porque esto está Súper emocionante Y nada Volveremos con otro vídeo Aquí en el canal De Youtube De motorespur.com Ya sabéis que Dadle a like Podéis suscribiros Para cualquier novedad Para que os llegue todo Entrad en la web Que lo cubrimos todo Y sobre todo Guardaos esas predicciones Que hemos hecho Porque llegará el día Que nos las tengáis Que echar en cara Gracias Joséño Por acompañarme un día más Pues nada Gracias a todos Y como ha dicho Rubén Participad Que nos gusta Nos encanta Leeros Adiós 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 Adiós